Soy Ana María Camps y estamos en una entrevista de doblaje Spain. Soy Mary, interpreto a Riku en Final Fantasy X para doblaje Spain y hoy voy a entrevistar a Ana María Camps. Buenas tardes, estamos aquí con Ana María Camps para hacerle unas preguntitas sobre, bueno, diferentes cosas. Vienen preguntas desde México, desde Perú, o sea que esto va a traer cola. Esperamos no robarte mucho tiempo. Tranquila, bien, encantada. Encantadísima. Pues vamos allá, ¿no? Muy bien. A ver, tenemos aquí una pregunta de Kim Morales y Persigeli. ¿Qué nos dicen? De todos los personajes que has hecho, ¿a cuál has cogido más cariño? Personajes manga, el Arale, del Dr. Slum, del Dr. Slum, en catalán. Sí, por ejemplo, a este. Arale, ¿no? Esa es la que más me gustó. Porque ¿cuántos años de carrera tienes con el doblaje? Bueno, hace 24 que me dedico a esto. Son muchos personajes, entonces. Sí, por eso. Y hace, claro, estoy pensando en personajes manga. Ahora, si no son manga, hay uno que se llama Zonas Dens, que es una serie canadiense de dibujos. Metal Gear, es que es un juego de la Playstation. Claro, bueno, tenemos a todos estos personajes. Otra pregunta de Jonathan Moretti, que nos dice, ¿cuál es el personaje ficticio que te gustaría haber doblado y qué actriz te gustaría doblar ahora? A mí, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Me encanta desde pequeña. Sé que no la voy a doblar nunca, eso lo sé. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Pues bueno, ya está, otros profesionales, ¿no? Que ya la han doblado, supongo, porque hace bastantes años. Como Rosita Niñón y tal. Ni otro, fue el personaje ficticio. ¿Y alguna así de dibujos o, o sea, algún juego que digas, mira, me encanta? De dibujos yo era fan de Heidi. Ah, de Heidi. Aunque la llegué a doblar en... Me parece que era VHS. Pero no era la serie, evidentemente la serie estaba doblada en Madrid. Sí. Y yo era pequeñita cuando la veía. Bueno, es que Heidi tiene muchos años. Y me encanta Heidi, así que Heidi, por ejemplo. Pues otra pregunta de Persigeri. ¿Cuál es el papel que me has hecho reír? Me habéis pillado, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Esto no es fe, ¿eh? Esto me lo tengo que pensar. No, la realidad me ha hecho reír bastante, porque era muy ocurrente y era muy inocente. Siempre iba de buena fe y había anécdotas que hacían reír. Otra pregunta de Persigeri, que también nos hace Luisma, que es, ¿cómo te has iniciado en el mundo del doblaje? Pues nada, me metí en una escuela que pusieron los mismos actores de doblaje, luego la asociación de actores. Te vino así por vocación, quiero doblar. Yo era fan de los actores de doblaje, yo era fan de lo que es el mundo del doblaje, desde que era pequeña. Desde siempre. ¿Desde siempre? Dedicarme no había pensado en dedicarme, simplemente me gustaba. Tenía curiosidad, ¿quién había detrás de esa voz? Pues un día me dio por investigar donde había una escuela de doblaje, un sitio que me enseñase y mira, descubrí a Padeca. Me apunté hasta ahora. Fui haciendo sala, vas de oyente, vas a estudios y pides hacer sala, quedarte allí y mirar, a ver cómo lo hacen, escuchar, en este caso, mirar y escuchar, y es lo que hacía. O sea que realmente el hecho de hacer sala funciona. Antiguamente sí, porque había mucho trabajo. Bueno, y si vales. Claro. Al menos mínimamente, ¿no? Sí, 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 tampoco puede entrar cualquiera que no pueda interpretar un personaje, ¿no? Vale, vale. Pues de parte de Elena Miralles tenemos una pregunta que dice, ¿te exigen mucho o la gente suele ser bastante comprensiva? Los jefes. Ah, los jefes. Bueno, los directores, tiene que decir. Directores, sí. Hombre, es un trabajo con el cual se tiene que exigir, ¿no? Una calidad. Y algunos exigen más, otros exigen menos. Depende del director. Pero muchas veces has sentido, no sé, uff, creo que aquí me están exigiendo demasiado, estoy forzando. No, a mí me gusta que me exijan. Pero con respeto, ¿eh? Eso sí. Sí, para sacar lo mejor de mí. Es que es lo que hay que hacer. Claro. No que no te digan nada, porque a veces me he quedado con... Ay, no sé si esto me ha quedado bien, ¿no? Me he quedado con la duda. Pero ahí ya, a mí ya me gusta que me exijan. Para que luego salga un buen trabajo. Claro, algo de calidad. Mira, de Juanlo Games nos llega una pregunta que dice, ¿qué pensaste cuando en el grupo de doblaje Spain se te llamó para hacer el proyecto de Final Fantasy X y además se te otorgaron tres personajes? Pues nada, que me hizo ilusión. Trabajar con mi gran amigo José Luis Castillo, Padrela Castillo. Dilo bien, ¿eh? Y pues nada, me gustó colaborar. Sí, sí. ¿Y se trabaja bien con Juanlo? Fenomenal. Fenomenal, claro. Estás ahí... Solo faltaba la alfombra roja. Bueno, bueno, bueno. Elena, otra pregunta de Elena Miralles. Cuando trabajas, gastas mucho la voz. Hay algún truquito para no notar esto muy cargado. Yo siempre digo, me comparo con el burro flautista, que le suena la flauta por casualidad. Eh, no, no tengo ningún truco. ¿Qué tengo que hacer de abuela? Pues hago esto, pero no tengo ningún truco. Lo hago y ya está. O hago de niña pequeña. Pues tampoco. O de chaval o sí, ¿qué pasa la colega? Pues mira, aquí tomando unas copas con esos amigos y tal. No tengo ningún truco. Sale y ya está. ¿Y alguna vez cuando llegas a casa o al día siguiente no sientes que igual de forzar...? Cansada, sí. Sí, ¿no? Depende qué voz te coge carrasquena y eso. Pero bueno, pasa. Sí. Luis Malbarracín nos envía otra pregunta. ¿Qué dice? Después de tantos años, ¿sigues viendo la profesión igual que antes o ha cambiado algo? Hombre, supongo que ha cambiado. Hombre, de momento que ha bajado mucho el trabajo. Eso es lo principal. Ya, es que antes estábamos en un estudio y aquello era encontrarte compañeros cada vez por tres y te lo encontrabas al día siguiente en otro estudio y constantemente y ahora para ver un compañero o compañera, pues pasar incluso meses, incluso puede pasar un año o más de no ver a esa persona y decir, ostras, ¿por qué no tiene trabajo? Sí, ostras, ¿por qué no tiene trabajo? Sí, ostras. A la forma de trabajar vamos demasiado rápidos. Es porque el cliente pide eso, rapidez. Lo quiere ya y lo quiere perfecto y tiene que ser... Lo quiere para ayer. ¿Para ayer? Sí, no, se suele decir así. Que lo quiere para ayer, no para hoy, no, lo quiere para ayer. O sea que... Y claro, hay que ir súper rápidos. Y claro, antiguamente pues estaba más... Podríamos tener relativamente todo el tiempo del mundo y supongo que quedaría mejor, no sé. Había de todo, pero... Vaya, o sea que el ritmo se puede decir que ha evolucionado un poco en plan cadena de montaje, ¿no? Sí, 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 sí. Churros. Vaya, bueno, aún así no pierde calidad, ¿eh? Bueno, como churros, pero también, a ver, depende que producciones de cosas, ¿no? Si es dibujo, depende. Y si es fácil o no, porque de mirarnos el té y nos lo miramos las veces que haga falta. Pero claro, ya respiras que hay... Se respira el ambiente, que hay prisa, ¿no? Vaya. Porque el cliente exige que se lo entreguen un mínimo de tiempo. O sea que te levantas por la mañana y ya vas con la prisa de, venga, tengo que hacer tal cosa... No, nos levantamos y a veces no sabemos lo que vamos a hacer. A veces sí, depende. Si es un personaje, pues sí, sabes que vas a doblar ese personaje. Pero si es una película y doblas, no sé, Enfermera 1, Niño 2, no sabes ni la hora que vas a salir y te puedes tirar toda la tarde, toda la mañana. Una pregunta de Elena. Dice, ¿las relaciones que has tenido con los estudios y con los compañeros y compañeras han sido gratificantes? Sí. Sí, en general sí. Sí. Sí, sí. Qué bien. Bueno, yo, a ver, intento llevarme bien con la gente. Intento ser buena compañera. Quien piense lo contrario, pues no sé, sus razones tendrá, ¿no? Por ejemplo, cuando he tenido que hacer alguna sustitución. Claro, si no comentas nada ni dices nada al otro compañero, supongo que se molesta, ¿no? Y lo entiendo. Pero claro, yo cuando empecé iba de pardilla. Iba, no, era. Inocente. Y no sabía en qué mundo estaba. La verdad es que yo no venía del mundo artístico. No tenía nada que ver. Yo antes, y lo voy a decir, ¿por qué no? Trabajaba en una fábrica de carpetas. Haciendo carpetas. En una fábrica. Y luego, pues mira, tenía esta cosilla aquí que me dijo que tenía que estudiar doblaje y, bueno, dedicarme no sabía si me iba a dedicar, pero bueno, todo mi amor, pues sé. Entonces, ¿se puede decir que has compaginado la tarea de actriz de doblaje con alguna otra? No. Me dediqué de pleno. Dedicando de pleno a esta profesión. Todo lo que me llaman, porque ahora es poquito. ¿Afecta la crisis entonces o es lo que decíamos de que cada vez hay un poquito menos? Bueno, no, afecta la crisis, claro. También, ¿no? También llega... Aquí ha llegado. Pregunta de Luis Malgaracín. ¿Tienes o has tenido algún referente en el doblaje? Referente que tenga que ver con mi voz, no. Pero que yo haya adorado desde que era pequeña es María Luisa Sola. Y a mí María Luisa Sola es que me encantaba. Luego, pues, bueno, han ido saliendo otras compañeras, en este caso ahora ya son compañeras y compañeros, que también me han gustado mucho. Pero yo, desde pequeña, es que oía la Sola ya no por la voz, sino también la forma de interpretar, ¿no? Y a mí, bueno, me encantaba. O María Dolores Gispert doblando la Pipi Landström. Claro, estoy hablando de los años... de hace muchos años. De los años 50, 60, 70, eso. María Luisa Sola todavía está activa y todavía no dura y tal. Miguel Ángel Valdivieso, que doblaba Jerry Lewis al Woody Allen, ahora lo doblan Sean Pera. Marcia Montalá, también me ha gustado mucho. Victoria Ramos, doblando niños, que a lo mejor supongo que también la conoceréis. Ha doblado mucho manga y tal. Yo soy de las mejores, aparte como compañera, es muy maja. Y doblando niños, es que me hacen niños de verdad. Pregunta de Juan Lu Games. ¿Cómo te sientes cuando te llaman para doblajes oficiales en los que sabes que te van a pagar? ¿Y cómo te sientes cuando te llaman de doblajes amateur, como es el caso de doblaje Spain? En el que, bueno, es algo amateur, no es profesional, pero... Pues yo me siento igual, me siento que voy a hacer un trabajo y quiero que quede bien. Como el otro. Como cuando te pagan. No, para mí no hay distinción. No, este como no me pagan, pues lo dejo así como... Como sea. No, si puedo mejorarlo, ahora no sé que el director diga, ya está bien, no te comas el coco, que está bien. Pues vale, lo dejamos así. Sí, pero es lo mismo para mí. Tanto en uno como en otro, te exiges igualmente que siempre... Sí, sí, siempre cuando yo pueda, ¿no? Claro. Que estén con condiciones. Una pregunta de Elena. ¿Realmente doblar Kamsa, ya sea físicamente o a nivel psicológico? Depende, depende qué personaje, sí. Personajes histriónicos. Sí, hay algunos que cansan. Hay algunos que cansan físicamente de tanto gritar y yo que me muevo mucho, ¿no? O bueno, me muevo. Y otros cansan psicológicamente porque a lo mejor no disfrutas tanto, a lo mejor son más cansinos. Claro, según la personalidad que transmita el actor. Luis Manos dice, ¿alguna vez te han reconocido por la calle, por tu voz? Una anécdota. Ah, ¿eh? No, por la voz no. Hace poco en el metro, aquello de que, bueno, yo me estaba estudiando una cosa de radio y teatro, o lo que sea, y aquello de que se me cayó una hoja al suelo en el metro. Y había un chico delante mío que me estaba, que se me quedó mirando y, bueno, y se echó, se tira al suelo para cogerme la hoja. Vamos, un poco más yo pensé, bueno, me voy a poner la alfombra roja, yo pues sé. Y, porque, vamos, es que parecía que, Dios mío, que había visto una aparición. Me da la hoja y dice, yo te conozco. Y yo, ah, ah, sí, ah, dice, si tú no eres Ana María Camps, digo, ostras, pues sí que me conoces, sí, sí, no era broma. Y digo, bueno, a ver si este, y digo, sí, digo, ¿a que te tengo en el Facebook? Y dice, sí, soy Cristian Montalvo, que es un, bueno, lo tengo en el Facebook, es fan mío de los dibujos y tal. Se llama Cristian Montalvo. Y, claro, pues nos hizo ilusión, ¿no? Y dice, sí, sí, es que tal, es que, qué ilusión es cuando te he visto, te he reconocido enseguida, pero, claro, luego al caerte la hoja, pues es cuando... Y, bueno, mira, y ya está. Nos saludamos y le hizo ilusión y... Una anécdota. Pues sí, es que muchos actores dicen que, claro, por aspecto físico, como suelen estar siempre detrás de las cámaras, pues no se les reconoce, claro, que a la hora de hablar, ya es como, ah, pues tú, tal... No, a la hora de hablar, no, diría que no. Vale, otra pregunta de Elena, que dice, ¿hay algún momento en que te hayas sentido incómoda? Y si es así, ¿cómo lo has solucionado? Bueno, que me haya dado vergüenza al principio. Bueno, a mí me dijeron de doblar películas porno y nunca quise doblar películas porno, porque, no por nada, no porque yo pensara que era... No, no, al contrario, pero es que me daba mucha vergüenza. Pero, no, no, vergüenza hasta un extremo exagerado. Vamos, que si me hubieran dado una porno me pongo a llorar. Ahora no sería el caso, pero... Y tenía 25 años. Y un día doblé una escena, en el mismo estudio donde doblé el Dr. Sloan, una escena, pues que... Una pareja que estaba hablando de cosas sexuales, pero que no hacían nada, no era porno, era un documental y tal. Y yo con el miedo de que... Y yo preguntando, ¿es porno? No, no es porno. ¿Seguro que no es porno? A ver si ahora va a salir una escena y me la van a dar a mí. No, no, que no. Y todos allí. Y yo padeciendo. Es que, claro, no es lo mismo una película así de carácter erótico que una normal. Sí, claro. Y a mí, pues mira, me daba corte. Y menos mal que lo comprendieron. Porque otros podían haber dicho, mira, esta que humos tiene, ¿no? Es que no eran humos. Es que me daba corte, pero mucho. Bueno, pues seguimos con más preguntas. ¿Qué es más difícil para ti, doblar personajes de animación o reales? Difícil lo es todo. Dibujos estoy más acostumbrada a doblar. Y los hay más difíciles, los hay más fáciles, igual que personajes reales. Pero bueno, hay que contestar una de las dos cosas, pues diría que reales. Reales es más difícil. Para mí, sí. Igual por... Que puede ser miradas o el carácter que te transmite. Sí. No sé. El dibujo te deja más manga ancha, digamos. Y más creativa. Y bueno, según la voz que hagas. Pues tiene que, se tiene que notar, vamos, como si hablar a la persona, el muñeco que decimos nosotros. El personaje que estás doblando. ¿Algún personaje que recuerdes especialmente por su dificultad? Bueno, al principio, cuando empiezas. Todo es difícil. Todo es difícil al principio. No, y es más difícil, pero bueno, con ilusión. Por su dificultad. El de Metal Gear, de PlayStation. Porque para mí, yo claro, yo no había doblado, o no me acostumbraba a darme personajes duros. Como ella, ¿no? Aunque fuera lo bata, pero era dura. Yo siempre doblaba quesaditas, niños, niñas. Claro, me dar un personaje así, me costó. Me costó hacerlo. Y que de repente te encuentres con algo así más rudo, es como, uy, espera, vamos a estudiar bien el carácter que tiene este personaje, ¿no? Bueno, esto también yo tenía otra, no es que fuera otra, pero tenía, era más tímida y me costaba más hacer estos personajes. Bueno, con el tiempo, pues, el rodaje del trabajo y de la vida, pues, puedo hacer personajes más duros si quiero. Por supuesto que sí. ¿Hay alguna frase, una palabra o alguna expresión en tu día a día? De personajes que he doblado, haciendo broma y lo yo, de la Arale. ¿Y ese te ha quedado...? Bueno, alguna vez lo he dicho, ¿no? O por escrito, pero que ellos sepan. Pues, ¿cuántas veces te habrán pedido que imites alguna frase o expresión, por ejemplo, de Arale? Muchas. Muchas, ¿no? Sobre todo, críos, pero bueno, también más mayores, ¿no? ¿Tú has doblado, Arale? Hola, a ver si me haces la voz, no sé qué. Digo, uy, que han pasado 23 años ya y no sé si va a salir, y no veo al personaje, pues, a lo mejor me sale otra voz. Y me sale de anciana, yo qué sé. Y dice, ¡ah, venga, hazla, hazla! Y te sale el hoyo y te vuelves a reír. Y dices, ¡a ver, niña, di alguna frasecita! Te pillan. Claro, es un mes en plan, aquí te pilló y aquí te mató. Hazme la frase. Sí, 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 sí. Espérate. ¿Y será esta la voz? A ver, botón. ¡Apretar, botón! Pero bueno. Bueno, se suele decir que los actores y actrices de doblaje muchas veces restan personalidad al actor en sí, de ya sea una serie, de la película. ¿Qué piensas de eso? Porque está la orden del día. Que sí. Que sí. Yo diría, bueno, no todos, ¿eh? Pero a veces oyes el original y ves que no tiene nada que ver con... Bueno, el doblaje no tiene nada que ver con el original. Hay veces que sí que pasa. O en voz o en forma de interpretar. No es lo mismo una persona que se ha estudiado un guión, una persona que da la talla, vamos, que sale en escena, ¿no? Y que se ha estudiado un guión y que ha estado tanto tiempo ensayando y metiéndose en el personaje, que una persona que llega allí le da un guión y tiene que encajarlo en boca e interpretarlo, ¿no? Sí que hay personas que lo han logrado. Bueno, a lo mejor yo ya me lo he logrado alguna vez. Sobre todo en dibujos. Pero es difícil. Para mí es difícil. Pero no es imposible. Y ahora más con las prisas. Con las prisas pues resta interpretación. Sí, ¿no? Porque piden que todo sea muy rápido para allá. Igual puede ser que no llegue a dar la talla, ¿no? La voz con lo que estás viendo en pantalla. Luego cuando lo ves, pues... Pues ves y dices, bueno, pues queda bien, ¿no? Lo malo es cuando escuchas el original. Y para mí, la mayoría de las veces, si es un buen producto, claro. Si es un mal producto, no. Mejor el original. Lo que pasa es que, claro, nuestro trabajo consiste en que la persona que nos esté... Bueno, que esté viendo la película entienda lo que está viendo. Claro. Claro. E interpretarlo lo mejor que podamos. Pero claro, si hay un buen trabajo en la pantalla, pues es difícil hacer de uno. Al menos para mí, sí. ¿Qué pasa, entonces? Como actriz de doblaje, reconoces que hay veces que te has dado cuenta al escuchar o por ti misma que estas cosas pasan. A muchos, no solamente a mí. Sí, sí, sí. ¿Has tenido que pasar algún tipo de casting para doblar a un personaje en concreto? O sea, ¿existe el casting en el doblaje? Sí. Bastantes veces. Hoy he hecho uno, por cierto. Ah, sí, pues mira, suerte. A ver, a ver, que todo vaya bien. Me gustaría ser recordada por algún personaje en especial. Ya soy recordada en vida por haber doblado a esto, a Meryl de Metal Gear y la Rale. Bueno, también he doblado a la Ana de las tres mellizas. Las tres vasonas en catalán, pues las tres mellizas en castellano. La de azul. Recordada por hacer mi trabajo lo mejor posible. Más que nada eso. Es la última pregunta ya. ¿Alguna actriz en especial? De época, personajes de época. Me gustan. No una actriz en especial, no sé, porque las de ahora no las conozco, algunas, pero pocas. ¿Sonajes de época? Bueno, nunca se sabe. Igual llega un día y te llaman para hacer alguna película en la que sales. Con un personaje de época, nunca se sabe. No se sabe. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias Ana María por el tiempo que... A ti. Recordaros que ha participado en el proyecto de Final Fantasy X con sus tres personajes para Adolage Spain. Y bueno, esperamos tener noticias tuyas muy prontito. Hasta la próxima. Adiós a todos. Adiós a todos. ¿No quieres? No, corta. Claro. Espera, espera, espera. Espera. Bueno, pues buenas tardes. Estamos con Ana María Camps. Ya está. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Me queda. Que me he quedado en blanco también. Joder, no sé por qué me pasa esto.